Luis Cadena entonando un bajo quinto de pura oreja, está desafinado completamente y tiene una venta en los ojos, no puede ver un tuner y... ¡go! ¡Gracias! 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 ¿Qué es el que es el протema? ¡Ey! Entonces al final está baja Ok Top string is A Second D Third G Fourth C Fifth F Tuning abajo quinto in under 3 minutes